Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señor García Escudero. Gracias también por asistir a la convocatoria de esta comisión. Mi grupo parlamentario en otras ocasiones inicia este tipo de interrogatorios tratando de establecer o de perfilar una biografía del compareciente. En este caso, si no le molesta, sí querría tocar algunos elementos de esa biografía que creo que nos pueden ayudar a contextualizar un poco mejor. Querría preguntarle, creo que es usted nieto de un procurador en Cortes Franquistas durante los años 50. ¿Esto es correcto? Yo soy nieto de una persona que, entre otras muchas cosas, creo que sí que fue procurador en Cortes. Muchas gracias. Creo que además usted es hijo de conde y usted mismo es conde. Es decir, conde de Valarán. He podido leer en internet y demás publicaciones. ¿Esto es correcto? Esto es correcto. Esto es un título que el rey Alfonso XIII le concedió a mi bisabuelo, que fue subgobernador y gobernador del Banco de España, por una serie de trabajos importantes que hizo y de servicios que prestó a la nación. Y yo me siento muy orgulloso de llevar ese título. Muy bien, muchas gracias. Creo que además usted estudió en el Colegio del Pilar, aquí en Madrid. ¿Esto es correcto también? También es correcto. ¿Y fue usted compañero de personas como, por ejemplo, el expresidente del Gobierno, José María Aznar? ¿Correcto? No en el mismo curso, no en el mismo año. También de Alfredo Pérez Rubalcaba, también de Javier Solana, también de Luis María Anzón. Es decir, por ese colegio pasó mucha gente importante. Ya veo. Sí, sí. Esto es, en fin, conocido, por lo menos es de lo que se comenta mucho en esta ciudad, ¿no? Uno de los colegios de más alta alcurnia y de abolengo, ¿no?, que tiene esta villa y corte. Y tengo que decirle también, si me permite, en la época que yo estudié en ese colegio era probablemente el colegio más liberal que había en España. De acuerdo. En todo caso, lo que nos confirma con sus declaraciones de ahora mismo es que usted, digamos, proviene de una familia de abolengo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, eso lo dice usted. Mi familia, yo la he considerado siempre una familia más o menos normal de clase media. ¿No se considera usted parte de una estirpe de privilegiados en este país? No. Ya. ¿Cree usted, por ejemplo, que hay una mayoría de gente, digamos, que se adscribe a lo que se llama como nobleza? Mire, uno no elige dónde nace ni cómo nace. De acuerdo. Pero quiero que valore usted, le pido por favor que valore usted si se siente parte de una élite en este país. No. No se siente parte de una élite. Yo me siento una persona normal como usted. De acuerdo. Exactamente como usted. Usted es diputado en el Congreso y yo soy senadora en el Senado. Me parece... ¿Cuál es el problema? Yo creo que las preguntas son las que son las correctas. Las contestaciones están siendo correctísimas. Por favor. A mí, desde luego, me valen las respuestas, señor presidente. Bien. Le quería comentar que los historiadores ya han descrito con bastante exhaustividad los mecanismos de corrupción política que operaban durante el conocido tardofranquismo. Conocido como tardofranquismo. Concluyen que estos hechos se derivaban de una concepción típicamente patrimonialista del Estado, en una terminología típica de Max Weber. Y digo típicamente porque esto es lo que hacen básicamente las dictaduras, además de matar y reprimir gente. ¿Usted que lo conoce bien, cree usted que la derecha española sigue manteniendo esta concepción patrimonialista del Estado? Pues mira, no entiendo su pregunta y no sé qué es lo que yo conozco bien. Tampoco lo entiendo. ¿No conoce usted el concepto patrimonialista? Patrimonialista sí, pero no sé. Es que no entiendo qué es lo que me quiere preguntar. ¿Cree usted que la derecha española sigue manteniendo esta concepción patrimonialista del Estado, que se mantenía durante el tardofranquismo? Es que no sé qué es la derecha española patrimonialista. Si usted con ese calificativo pretende calificar al Partido Popular, yo le digo que el Partido Popular es un partido de centro-derecha que no tiene ningún concepto patrimonialista de nada. Bien, se lo voy a preguntar de una manera más concreta, más al punto, a ver si a lo mejor ahí acertamos con la respuesta. ¿Cree usted que el Partido Popular inventó el mecanismo de caja B o se lo encontró ya inventado? Me haces tú unas preguntas que hay que pensarlas, hay que pensar las respuestas. Mire usted, todo eso está pendiente de juicio y, desde luego, sobre la contabilidad de los partidos y la contabilidad de mi partido yo poco le puedo aportar. Es decir, es verdad que esta es una comisión de financiación, sobre financiación, sobre la financiación, en este caso del Partido Popular, de lo cual yo poco le puedo decir. Ahora, yo no sé si el Partido Popular ha reinventado algo o no ha inventado algo. Bien, no tiene una respuesta para esa pregunta. De acuerdo. Vamos a pasar ya, digamos, a tocar temas más directos de los que está tratando esta comisión. Viendo los cargos que usted ha ocupado en los últimos años, la verdad es que es espectacular. Tiene usted un currículum político de lo más extenso. Ha estado usted ocupando cargos importantísimos dentro del Partido Popular, cargos orgánicos, y a su vez ha ocupado usted también cargos institucionales muy importantes, aproximadamente desde los años 90. Entiendo que usted empieza a coger cierto vuelo su carrera política. Me resulta curioso, porque, claro, viendo un poco esa biografía, resulta que usted ha estado habitando zonas calientes del Partido Popular. Me refiero a que ha presidido usted el Partido Popular en Madrid. Ha sido usted presidente de Fundes Camp entre 2000 y 2004. Como sabe, uno de los nombres que más se mencionan en los autos que están siendo investigados. Creo que ha estado usted también a cargo de temas electorales. En fin, tiene usted en ese sentido la suerte o la desgracia de haber estado usted cerca de espacios de zonas, como decía, que están actualmente bajo investigación. Usted, además, como lleva muchos años en estas líderes políticas, de alguna forma podríamos decir que usted es una especie de pasado trascendiendo al presente. En el sentido de que, efectivamente, su carrera política, como decía, empezó en los años 90 y todavía hoy usted es un cargo importantísimo dentro del Partido Popular, no solo, como digo, dentro del Partido Popular de Madrid, sino que, además, es usted presidente del Senado. Esto entiendo que le da cierta perspectiva y luego le trataré de trasladar alguna pregunta en este sentido. Pero sí querría preguntarle respecto a esta cuestión, respecto a la cuestión del tiempo. ¿Cree usted que el Partido Popular en estos, vamos a decir, 15, 20 últimos años ha cambiado, se ha reformado en términos, digamos, de cumplimiento con la legalidad? Ministro, el Partido Popular en estos 15 años se ha adaptado siempre y ha cumplido siempre la legalidad en los comportamientos que le podía exigir esa legalidad. Es más, el Partido Popular en los últimos años, desde el Gobierno, en el Congreso y en el Senado, además, ha hecho mucho más estricta esa legalidad sobre lo que usted está insinuando, es decir, sobre el comportamiento de los partidos políticos, sobre el funcionamiento de la contabilidad, de la financiación, etcétera, 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 de los partidos políticos. Y esa es la gran aportación que ha hecho mi partido y que ha hecho el Gobierno de mi partido en los últimos años sobre ese tema. Bien, bueno, yo le querría aclarar, señor García Escudero, yo no insinúo nada. Yo lo que le tenga que decir se lo digo y lo que no, pues no se lo digo, ¿no? Pues se lo agradezco. En ese sentido, realmente, créame que no pretendo insinuar nada. Le hacía esta pregunta porque habrá usted escuchado, seguramente, hasta la exasperación, como todos los demás ciudadanos de este país, el argumento esgrimido por alguno de los portavoces de su partido, en el sentido de decir que esto fue hace mucho tiempo, ¿no? 15 años y tal. Incluso se refieren algunos de ellos, algunas de ellas, a esta cifra, ¿no? Por eso le hacía la pregunta. Da la sensación de que algunos portavoces de su partido, cuando dicen esto, lo que querrían parecer o querrían decir es que eso son cosas del pasado, pero que ahora nos hemos reformado, ¿no? Algo así. Eso, por lo menos, interpreto yo. De ahí la pregunta que le hacía, si cree usted, que en ese sentido el Partido Popular sea reformado. Se lo acabo de decir. Es que poco a poco más le puedo decir. Es decir, las cosas que pasaron hace 15 años, pasaron hace 15 años. Las que pasan ahora, pasan ahora. Las que pasarán en el futuro, pasarán en el futuro. Es decir, y cada cual es responsable de lo que pudiera ser responsable en cada momento. De acuerdo. Entrando ya en algunos temas, digamos, más directos, ¿no? Sobre el caso Gürtel y los temas de la Caja B. El antiguo alcalde de Majadahonda, el señor Guillermo Ortega, digamos, o en ese caso, en la pieza que investiga este caso, hubo un incidente que le quiero traer a colación ahora. Parece ser que en aquel momento la secretaria Maica Jiménez, se llamaba esta persona, habló en alguna conversación que fue grabada de que ella fue testigo de entregas de sobres a horas intempestivas, decía literalmente. Citó en esa grabación una ristra de nombres, una ristra larga de nombres, entre los cuales estaba el suyo propio. Luego parece ser que se desdijo que esta persona, la señora Jiménez, no solo dijo no reconocer o no dar veracidad a esas palabras, sino que incluso creo que le llegó a pedir a usted perdón personalmente. Le querría preguntar, no un par de preguntas solo sobre este caso, ¿por qué cree usted que alguien iba a inventar algo así, con tal profusión de detalles? Hombre, yo creo que eso se lo debería de preguntar a ella. Claro, yo le pregunto a usted por qué cree. Que es la que le daría la mejor contestación, pero ella la mejor contestación ya la dio ante el juez de la mata. Cuando compareció, porque claro, el juez de la mata cuando vio eso, escuchó eso, leyó eso, lógicamente la llamó a testificar. Y compareció como testigo. Fue en octubre del año 2015. Así es. Y ante el juez de la mata ella lo que dijo es que, creo recordar, que se había tomado no sé cuántas copas, que se había venido arriba, que había dicho muchas tonterías. Pero lo que sí dijo es una cosa muy clara. Que todo lo que había dicho sobre mí era mentira. Eso lo reconoció ante el juez de la mata. Que me pedía perdón, efectivamente, como usted ha dicho, por el daño que me había dicho al decir todas esas cosas y que lamentaba mucho también el daño que me había hecho. Es decir, y luego, en enero del 2016, en un acto de conciliación que tuvimos, porque claro, yo inmediatamente interpuse acciones judiciales contra ella, por lo que había dicho. Y en ese acto de conciliación volvió otra vez a repetir exactamente lo mismo. Que todo lo que había dicho sobre mí era mentira, que lamentaba mucho el daño que me había hecho y que me pedía perdón por ese daño que me había hecho. ¿Cree usted que esta persona pudo recibir presiones para cambiar la línea o la argumentación que había mantenido anteriormente? Se lo debería de preguntar a ella también. Creo que se le preguntó y dijo que en ningún caso. De acuerdo. Entonces, ¿me puede usted confirmar aquí hoy que ni usted ni nadie de su entorno exigió que se desdijera o pidiera disculpas? Yo sí lo exigí desde el momento que interpuse acciones judiciales contra ella. Bien. Muy bien. Vamos a seguir con algunas cuestiones también sobre la supuesta contabilidad extracontable del Partido Popular. Parece ser, o eso se ha publicado y ha aparecido también en algún autojudicial, que el Partido Popular le otorgó a usted préstamos, tengo entendido en el año 2000 y 2002, y parece ser que este dinero podía haber provenido de la caja B, de la famosa caja B. ¿Me podría usted aclarar, nos podría usted aclarar a los miembros de esta comisión, cómo gestionó usted ese préstamo? Si lo gestionó o si los gestionó. Sí, vamos a ver. Esto ya lo expliqué ante el juez Ruth en mayo del año 2013. A primeros de agosto del año 2000, desde que era concretamente el día 8, la organización terrorista esta puso un coche bomba en el portal de mi casa. Por las informaciones de la policía, a las investigaciones que habían hecho, ese coche tenía por lo menos 50 o 60 kilos de explosivos. Al hacer explosión ese coche causó daños muy importantes, por lo menos en 14 edificios. Ocasionó 10 heridos un 8 de agosto a las 6 de la tarde, cuando normalmente las viviendas están vacías porque la gente está de vacaciones y, además, la policía había intentado desalojar los edificios porque había avisado ETA 10 minutos antes. Y, desde luego, en mi vivienda hizo un destrozo impresionante. Es decir, destruyó completamente mi vivienda, destruyó el mobiliario, destruyó los enseres, prácticamente destruyó todo. Para poder tramitar las indemnizaciones a las que teníamos derecho, lógicamente, el consorcio de seguros nos informó que necesitaba que nosotros les diéramos las facturas de toda la reposición del mobiliario o de la reparación de los muebles o de los enseres que habían resultado dañados. Es decir, eso quería decir que teníamos que hacer frente, en un momento muy corto de tiempo, a un desembolso muy grande, puesto que había que reponer prácticamente el mobiliario de la cocina, de los dormitorios, del salón. Había que reparar también otros muebles, había que comprar los electrodomésticos. Entonces, teniendo en cuenta que había que hacer frente a ese desembolso tan grande, es por lo que yo le pedí al partido un préstamo para poder acometer todas esas compras y entregar las facturas al consorcio de seguros. Sí, pero la pregunta que le querría hacer exactamente, ¿sabía usted de dónde provenían esos fondos que le fueron entregados? Del Partido Popular. Sí, de acuerdo. ¿De dónde provenían esos fondos dentro del Partido Popular? Mire usted, a mí el Partido Popular me hace una transferencia en el mes de septiembre del año 2000, a mi cuenta corriente, por valor de cuatro millones de pesetas. ¿Cómo formalizó usted eso, además, de una transferencia? Y, lógicamente, decía, ¿de dónde procede? Partido Popular. Eso es lo que yo le puedo decir. Ya, o sea, es decir, ¿el Partido Popular le hace un préstamo? Transferencia bancaria de cuatro millones de pesetas, sí. De acuerdo. ¿No lo formalizaron ustedes a través de algún tipo de contrato, documento legal que especificara, aclarara que se trataba de una ayuda que le estaba otorgando a su partido? No. Simplemente se hizo desde, yo entiendo, desde un régimen de confianza, desde saber que el partido, yo era suficientemente conocido del partido, tenía un puesto importante del partido, se me hizo ese préstamo y yo lo devolví también desde ese punto de vista de la confianza, ¿me entiendo? Claro, yo entiendo y me parece absolutamente normal que tenga usted esa confianza. En eso, francamente, no le pongo ningún pero. Pero, francamente, sí me extraña, señor García Escudero, que no tratara usted de formalizar de alguna forma un pago tan importante que, además, por lo que le hemos podido escuchar hoy aquí, tenía unos fines absolutamente legítimos. O sea, es decir, ¿por qué no transparenta usted esa operación? ¿Por qué no le...? Esa operación está recogida en la contabilidad de mi partido y está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Ya, pero sabe usted que esto luego ha sido motivo de polémica, ¿no? Lo que fue motivo de polémica fue, y eso también me gustaría tratarlo, el por qué yo no declaré ese préstamo. Ahí es donde quería ir, señor García Escudero. Pues ya se lo adelanto yo. Porque yo entendí que ese préstamo no tenía que declararlo por un doble motivo. Primero, porque al no tener intereses yo no iba a tener ningún tipo de desgrabación en la renta ni me iba a suponer ninguna ventaja. Porque al no suponer un incremento de patrimonio, puesto que tenía que devolverlo inmediatamente, tampoco me suponía un incremento patrimonial que yo tuviera que declarar y que tuviera que pagar, en su caso, en la declaración de patrimonio. Yo sé que eso fue objeto de controversia. Y yo sé que hubo importantes especialistas en fiscalidad que decían que, efectivamente, yo no tenía que declararlo. Sin embargo, la agencia tributaria parece que no está de acuerdo con esto, ¿no? Ya le digo que hubo ahí… A mí la agencia tributaria en ningún momento se dirigió a mí para nada. Pero ya le digo que hubo una cierta controversia. Es verdad que hubo gente que decía que sí, que, aun no teniendo beneficio ni teniendo perjuicio, yo tenía que haberlo declarado. Y había otra gente que decía que no era necesario. Bien. Pasemos ahora también a una cuestión similar, pero no es exactamente igual. No se trata de un préstamo. Se trata de los famosos sobresueldos, que aparecieron, digamos, en algunas documentaciones comprometedoras. ¿Verdad? Usted admitió, tengo entendido ante el juez Ruz, que llegó a cobrar sobresueldos. ¿Esto es correcto? No, eso no es correcto. ¿Me puede usted, por favor, aclarar? Yo se lo aclaro. Además, es una cosa o es una especie de mantra que me ha perseguido en estos años sobre si yo había reconocido que había cobrado sobresueldos. Hoy es el momento perfecto. Pues lo vamos a hacer. Ya se lo dice también al señor Ruz en la comparecencia que yo tuve con él en mayo del año 13. Vamos a ver, yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, como coordinador de organización, nuevamente como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Yo tenía una retribución salarial del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Una nómina, por entendernos. Esa nómina consistía en 14 pagas anuales que se pagaba mensualmente por transferencia bancaria con su retención fiscal correspondiente y que, lógicamente, se declaraba a Hacienda todos los años. Además, el Partido Popular, por los cargos que yo ostentaba en el Partido, por la pertenencia a órganos del Partido de responsabilidad y de relevancia, me pagaba también en 14 pagas mensuales con retención fiscal, declaradas Hacienda todos los años, unos gastos de representación. Todo legal, todo transparente. Esa era mi retribución. Legal, transparente. Igual que en otros partidos, en otros grupos parlamentarios, quienes sostentan cargos de representación o de importancia, reciben una retribución. Es decir, ningún tipo de sobresueldo, una retribución salarial, perfectamente legal y perfectamente transparente. Muy bien. Sin embargo, supongo que es usted consciente de que su nombre aparece en los papeles de Bárcenas. Sí, por supuesto. ¿Qué opina entonces usted de este indicio? Pues esos dos apuntes, también lo dije en mi comparecencia ante el juez Ruz en el año 13 y también se me preguntó en mi comparecencia hace ahora un año en el juicio de la burte, esos dos apuntes son falsos. De acuerdo. Entonces, según usted, nunca cobró sobresueldos en negro, perdón, en caja, proveniente de la caja B, ¿correcto? Bueno, se lo acabo de explicar. Sí, sí, solo para que conste en el diario. Yo he cobrado retribuciones salariales, legales, transparentes, pagadas de Hacienda. Perfecto. Muy bien, nos queda claro, señor García Escudero. Gracias. Usted fue presidente, además, de Fundescam entre los años 2000 y 2004. Sí. ¿Sabe usted que esta fundación también se ha visto, digamos, en el centro de varias polémicas, precisamente, además, en esos años, en ese cuatrienio? Incluso parece ser que en la investigación de la Gürtel se acredita que esta fundación llegó a sufragar facturas de las empresas de Correa por valor de más de 300.000 euros para actos del Partido Popular madrileño. ¿Nos puede usted arrojar algún tipo de luz sobre estos hechos? Pues, al fin y al cabo, como digo, ¿era usted el máximo responsable? Pues, mire, sobre estos hechos, yo a la pena es que no le puedo contar prácticamente nada. Yo era el presidente de Fundescam, efectivamente. Mis funciones en Fundescam eran, aparte de la representación social de la fundación, eran convocar al patronato una vez al año y someter al patronato, pues, en esas reuniones, la aprobación del presupuesto y la aprobación de la memoria. Como es lógico, como presidente de Fundescam, yo no bajaba a la gestión diaria de Fundescam y, desde luego, no tenía nada que ver con la contabilidad, ni con el área económica, ni con todas esas cuestiones que usted me está contando ahora mismo. Mi obligación era, simplemente, como presidente de Fundescam, la que le he contado. Muy bien. Gracias, señor García Escudero. Esto es muy coherente con lo que han venido respondiendo también otros correligionarios suyos, en el sentido de que parece ser que, en el Partido Popular, los responsables políticos no sabían, no querían saber, quizá, pero, desde luego, no sabían de dónde provenían los dineros. Déjeme, presidente, le voy a pedir una última cuestión que sí querría recibir algún tipo de respuesta por parte del compareciente. Bien. Hace unas semanas compareció aquí la exministra de Defensa, la señora Cospedal, y ella empleó una línea de defensa donde venía a decir, básicamente, bueno, que muchas de las cosas de las que hablamos entonces, ella lo revestía, digamos, de cierto a lo de normalidad. Era normal que determinadas cosas pasaran. Sin embargo, yo le quiero hacer también una pregunta en este sentido, porque sí me preocupa, me preocupa personalmente, que un tribunal español haya dicho, haya escrito en un auto, hace unas cuantas semanas, pocas semanas, que las declaraciones que ustedes rindieron, entre ellos usted, no solo usted, pero también usted, carecían de verosimilitud. Y dijo que, dijeron, ese tribunal, un órgano colegiado como un tribunal, dijo que no serían o no eran válidas, no consideraban que fueran válidas esas declaraciones. ¿Usted le resulta, cree que es normal que en un país democrático acuda todo un presidente de una cámara, como es el Senado, a un tribunal y éste diga en su auto que las declaraciones del mismo no le merecen verosimilitud? ¿Cree usted que esto es síntoma de salud democrática? Gracias, presidente. ¿Esto es síntoma de salud democrática que un presidente del Senado acuda a testificar en un tribunal? Por supuesto que sí, en igualdad de condiciones de cualquier otro. De cualquier otra persona y de cualquier otro testigo. Por supuesto que sí. A usted le ha faltado una palabra. Que en la exposición que acaba usted de hacer sobre la credibilidad o la verosimilitud, suficientemente. Habla de suficientemente verosimil o suficientemente creíble. Yo no sé dónde está el límite de la suficiencia. Y ahí hay que matizar esa matización, es muy importante. Claro, pero ahí el tribunal ha sido clarísimo. Dice que no es verosimil. Gracias, presidente.